Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Dogerman, en una mamada De proporciones Sasha Gray Bueno, después de 40 mil años, la gente Ya estoy harto a la verga de que digan ¡Wey! ¡Juega Intotedead! Y ahora resulta Que ¡Wey! ¡Juega contra Wars! ¡Dogerman, juegas Contra Wars! No lo juego a la verga No, no lo juego, estoy harto Que me pregunten por el puto Contra Wars, pero bueno, lo va a jugar A ver qué, qué, a ver Dice, how long welcome your personal contract Wars count, will you deserve the cover of your EPMC Contract, no sé ni qué puta idea es eso Pero bueno, eh, command G to Goldwin Resource Sí, mi inglés es increíble G, R, G, N, SP, Premium W, W, T, J, F, I Latter Latter, dije, puto A ver, ¿qué arma tengo? No tiene balas Yo veo que no tiene Balas, güey Dice cero de cien Yo veo que no tiene Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Bueno, veo esto que está brillando ¿Qué es esto? 5 SP Carrear, scout, assault, destroyer, sniper And gunsmith ¿Gunsmith? ¿En serio? ¿Hay un engineer, güey? Oh, sí, carreco Me encanta la gente Si no tiene máscara de gas Vaya, es a la verga Pinche juego, eh No sé qué es esto No dice qué es, güey Additional supply munition Replace menacoustic Modly Receive Resinator Mods, kids, wifi Rodriazo ¿Dónde está el médico? Ah, estos son perks Ya, ya, ya ¿Y el médico dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No, es que aquí no hay médico, güey Puta madre ¿Qué es esto? Municiones ¿Qué es esto, güey? Overfinance Super ¿Por qué le ponen un símbolo de médico, güey? A una mamada que no es O sea A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Aplicación para mamadas No sé ¿Qué hago aquí? Dios ¿Qué es esto? ¿Por qué me lo ponen tan difícil El puto juego? O sea, solamente quiero A ver, quitmatch Eh, game mode Eh, deathmatch Eh, sí, ¿no? ¿No hay en equipo? Tactical contest No sé, la verga Tipo de mapa El que sea No los conozco De todos modos A ver, sí, sí No sé ¿Qué mierda estoy haciendo en mi vida? No sé, güey, no sé Pero lo que veo Es que esta madre Necesita cargar mucho No, no quiero full screen No, no, no estoy leyendo No estoy leyendo Me estoy haciendo pendejo Launch shot Se da Hecho De 20 metros de distancia Ah Ah, resulta Yo creí que un launch shot Era matar a alguien No importa que no le dieras Donde le pones SP Skill points Ah, no me digas Puedes subir La verga puta madre ¿Por qué no está en español? A ver A ver, a ver, a ver Qué chingados Qué pedo con este juego No, no estoy un puto Con el juego A ver, ya Aquí, finalmente Algo que puedo hacer WSD Caminar con left shift Ahora resulta Que no puedo caminar Sin aplastar el shift Un, dos, weapon Reload con el R Crouch, can I Pyong Fire Ein, weapon Chang Ajá Expediencia A ver Aquí ¡Ay, a la mierda! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Virga! ¡Voy entrando! ¡No mames! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Virga! ¡No jodas! ¿Qué tengo aquí? Dice que tengo un arma En el segundo slot No es cierto No tengo otra arma Una pinche Polita mamona Y los cabrones Tienen Amedralladoras Y No Esta madre No va Y ya me morí Güey Creo que es el peor juego Que juego hasta ahora Güey ¡Ey, verga! ¡Quiero jugar! Güey, ¿qué es esto? Güey ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¿A cuál le aplasto? ¡Verga! ¡Quiero jugar! ¿Sabes qué? ¡A la verga! No está pinche madre Güey Él tiene una cuerno de chivo Yo tengo una pistolita Güey No, es que no No compraste un arma En la tienda Porque Porque verga El puto juego Es tan entendible Güey No le entiendo ¿Dónde está el puto tutorial? Y se supone que brinca Y no brinca El pinche mono Mira, estoy brincando Estoy brincando No brinca El puto El puto El puto El puto El puto El puto Y por lo que escucho Estoy tirando granada Y estoy tirando bombas Soy el típico Noob, güey Que no sabe Qué hacer En el puto juego Vengo a regalar Experiencia, güey Los odio Por ahí ¿Vieron a ese Pinche camper, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué me hacen Jugar esto? Me estoy empezando A cabronar, güey No, me estoy empezando A frustrar, güey Tiene una arma dorada, güey Miren a ese vato Apareció en la esquina derecha Superior, güey El vato Tiene una arma dorada, güey Se supone que con el pinche Uve cuchilla, güey No cuchilla Buena Cuacha, güey Tienen una arma dorada Y su puta madre, güey ¿Qué tengo? Tengo una pistolita Que no mata ni pájaros Que frustrante, güey El puto juego Lo voy a eliminar a la verga No me van a volver a ver Jugando a esta madre, güey ¿Por qué les encanta Hacerme sufrir a la verga Con estos pinches Juegos feos? No, dojo Es que sí también Feo Y lo sé con la par Está bien feo Pinches gráficas, mi dedio Que mire ese pinche camper ahí Quiero apuntarme No me dejan apuntarme En serio No me dejan No sé si me va verga de lag No sé si me va lo que tú quieras Pero puta madre Está bien lag No, no, no está lag Por lo que Güey, quiero caminar bien, güey No se ve fluido Las gráficas son más feas Que survival, güey Y me corre mejor survival No les van las pinches balas ¿Es en serio, güey? Ojalá que se acabe la pista No he matado a nadie En el puto juego, güey ¿Cuántas veces me he muerto? A la verga En serio No estoy Ni las voy contando, güey Me estoy frustrando, güey Se supone que puedo acuchillar, gente Se supone Pero verga No los acuchilla Me les pongo en frente Y no acuchilla Otro pinche camper Ahí arriba Ellos con sus pinches premimamadas Ven para acá, pendejo Ven para acá Se acabó, güey Se acabó, güey No sé ni quién soy No sé ni quién soy Experiencia ganada Doscientos No maté a nadie Y ahora resulta que subí a nivel ¿Cómo verga me salgo? ¿Qué? Quítate, verga ¿Cómo me salgo? A la mierda No, váyanse a la verga Váyanse a la verga ¿Cómo chingados me salgo? ¿Cómo me salgo del puto juego? Exit match Finalmente Ya, ya, ya ¿Qué es esto? O sea, Dios mío ¿Qué es esto? Verga No estén chingando ¿Qué es este simbolito? ¿Qué es esto? ¿Qué es este simbolito? ¿Qué es esta mamada? Ah, resulta que es una lupa Parece una pinche varita mágica Esa madre ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esa es la moneda premium? ¿Qué son estas mamadas? O sea O sea, en serio ¿Para qué? O sea, ¿dónde está el tutorial? ¿Dónde está todo eso, güey? ¿Qué juego tan castroso a la verga, güey? Neta, güey La primera vez que jugué Shadow, güey Hició un desmadre, güey La primera vez que jugué ¿Cómo llama ese juego? ¿Uber Strike, güey? Maté gente, güey Pero en este pinche juego No, güey No ¿Cómo verga? ¿Qué? 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 Ah, ah, ah Mira, ya aprendí Ya, creo que ya Ya, ya, ya Creo que ya aprendí Y no, no puedo ponerme otra pistolita No, no puedo No puedo llevar una escopeta Y una metralla No, tienes que llevar una pistolita Y tienes que llevar una metralla Ah, resulta ¿Qué a la verga? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Saben qué? No, chingar a su puta madre ¿Dónde está el puto Contra Wars? Contra, 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 contra ¿Dónde está el puto Contra Wars? ¿Sabes qué? A la verga ¿Dónde está el puto Contra Wars? Feo de verga esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te estoy buscando, hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Contra Contra Wars ¿Cómo mierda elimino? Aquí está la página Ya, ya, ya Chingar a su puta madre Ah, resulta que hacen Que hacen videos chingones ¿Qué es esto? A la verga ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo verga elimino la aplicación? ¿Dónde está? No, no me voy a ir, güey Sin borrar esa puta mamada, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto a la verga? Y no me parece, güey No me parece el puto Contra Wars ¿Dónde está el puto Contra Wars de mierda? ¿Qué es esto? Aquí debería estar en algún lado ¿No está a la verga? ¿Dónde está el puto Contra Wars? Aquí está Aquí está la verga Aquí está ¿Qué? No, no quiero ocultar a la verga No lo quiero ocultar ¿Qué es esto? ¡Puta madre! ¿Cómo elimino la puta aplicación? ¿Cómo chingados elimino esta pendejada? Sí, oculta la verga No quiero que la gente vea que jugué esta puta cochinada ¿Dónde la...? ¡No me sale, güey! Debería salirme aquí Debería salirme Aquí, donde están mis juegos ¿Dónde está el puto Contra Wars que nos dejan eliminar? ¡Oh, resulta, güey! ¿Cómo mierda, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde los veo? Mis juegos ¿Dónde? ¿Dónde la verga? ¿Dónde está el puto juego? ¿Dónde? ¿Dónde? Contra Wars ¿Sabes qué? Eliminar aplicación Chinga tu puta madre Contra Wars Sí, vete a la verga No te quiero volver a ver en mi puta vida Y el pendejo que vuelvo a decir ¡Wey, juego Contra Wars! Lo voy a eliminar a la verga Mi pinche canal a la verga Por recomendarme un juego tan feo Esta pinche cosa es más divertida Que ese pinche juego que se cree ¿Qué se cree? Que se cree Battlefield Pinche juego feo No agarra bien Está todo lag Los putos tienen armas premi Con un pinche level 0 O sea, no chinguen Voy empezando a jugar Me dieron una puta arrastrada O sea ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto a la verga? No sé O sea, no sé en qué chingados No sé en qué puto mundo Meten a jugar a puro pinche vato premi, güey Con un pinche noob Que no saben nada O sea, puto juego de mierda, güey Shadowgun mínimo Te ponen con niveles 1 Si lo que tú quieras Aquí te enseñan a jugar Aquí te enseñan a jugar Aquí te enseñan a jugar Esto pues es un casino Te enseñan a jugar ¿Cómo te van a chingar, no? Survival pues dice que te enseñan a jugar Pero está en alemán Te enseñan a jugar 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 Bueno, Tetris no Porque ya deberías saber Cómo jugar Tetris Y no Contra Wars No ¿Saben qué? No A la verga No Jamás contra Wars No Puta madre No Dejan de recomendarme mierda Y no Y si te herí los sentimientos Que porque la verga No me importa Pinche juego feo Feo A la verga Y nada Eso fue todo Y no No van a volver a ver Contra Wars En el puto canal Porque